Simplemente tenemos que regirnos en un marco legal y tenemos que asegurarnos de que sean equitativos y que sean imparciales. En el caso de Michoacán, están decolando esto y les igual estamos haciendo un trabajo cómodo. Bueno, los debates en el Estado. Sí, creo que también es bien importante que hay que diferenciar entre los son debates sino que son foros. En efecto, el marco legal habla sobre debates, pero sí va a haber además diversos foros que múltiples organismos pueden hacerlo por su parte, invitando de manera particular de uno en uno, de dos en dos, a diversos candidatos, pero sí es diferente lo que es un debate como este que se va a armar, es ahora sí que con todas las de la ley, a los diversos foros que se van a estar organizando. En el Consejo nosotros, por supuesto, nos sumamos a este. Y algunas cámaras van a ser foros para invitar sobre todo el tema de diputados, locales, federales, con temas específicos de cada sector, de cada una de estas cámaras. Pero me han dicho cuántos son los que pretenden para Michoacán, debates bajo este mecanismo. Bajo este mecanismo, especialmente estamos empezando con Morelia y estamos invitando a Urbapa, a Lázaro Carlos, a que se suman, pero sin la decisión ya es cada uno de ellos, ya que como pudieron apreciar, y lo constatarán el 29 de mayo, que sí es un evento muy bien estructurado, muy bien formado, que tiene un costo de debate. ¿Son solo para alcaldías? No, bueno, en principio sí. En este equipo le mando a quien Morelia va a ser para alcaldías a nivel nacional, como se mencionó aquí, son 29 debates en 20 ciudades y va desde el presidente, senadores, diputados. ¿Cuánto sería el 29 de mayo? ¿Ya tienen? Pues mira, no pusiéramos, tenemos ahorita, al día de ayer a las nueve o ocho turnos que han tomado la edición, desafortunadamente nosotros andamos fuera, pero ya tenemos dos lugares vistos, dos lugares que no es fácil también encontrarlos por la dimensión, el tipo de mutaje que va a haber, etcétera, pero tenemos dos mensajes previstos, discúlpenme que no les diga ahorita todavía, lugares efectivos, todavía estamos aquí a divertirme de haber, pero tenemos lógicamente por los tiempos y compromisos con el INE, con el INE, perdón, el que decidimos hoy, hoy lo decidiremos, ese punto es donde va a ser aquí Morelia. ¿Estarían participando todos los candidatos alcaldes o en el mundo que se resulta? No, no, la idea es invitar a todos, es invitar a todos y bueno, claro que al final la decisión es personal, quien acepta, quien acepta. Pero sí, un debate, va a ser el debate para los candidatos a presidente municipal de aquí de Morelia y claro que nosotros queremos que todos acepten la invitación y todos participen y todos los que pueden y los que suben al formato que estamos invitando. Bueno, es un poco más lo novedoso y en el cual sobre todo hay oportunidad de que los candidatos enfrenten ideas, no se trata que se vayan a pelear, ni mucho menos, pero sin poder confrontar ideas y proyectos de cada uno y lograr sacarles lo más realista y profundamente que la ciudadanía capte bien la diferencia en cada uno de sus proyectos y así pueda tomar una decisión más razonada, que es de lo que se trata, es el objetivo final, que el ciudadano tenga más elementos para tomar una decisión más.